Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título del video de hoy, yo les voy a estar contando cuáles fueron mis favoritos y por qué durante todo el mes de febrero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y qué felicidad que ya estamos en marzo, es decir que ya el frío, mi amor, va menguando y va agarrando su camino porque ya yo no lo quiero por aquí. Así que nada, voy a empezar señores con la limpieza del rostro y tengo que decirles que durante todo el mes cada vez que me lavaba el rostro, usaba este jabón, yo decía este labial, este jabón. Este jabón es el Purity de la marca de Philosophy, realmente yo tengo con este envase más de un año y miren la cantidad que he gastado y no todo hasta aquí porque tengo otro potecito que lo acabo de llenar donde obviamente vierto el producto porque cada vez que me voy a lavar la cara me voy a sacar esto. Pero señores, este producto rinde y rinde muchísimo. Eso es, con una o dos gotas ya usted hace suficiente espuma para lavarse bien su rostro. Pero aparte de eso, realmente es mi favorito porque es un producto que es bastante gentil con mi rostro, me lo deja bastante suave, es como que te voy limpiando pero te voy hidratando el rostro porque yo tengo algunos productos que me limpian bien el rostro pero después yo siento como la piel tirante y eso obviamente no me gusta para nada porque yo siento como que me le arrasa con la poquita grasa, el poquito aceite que pueda tener mi rostro, como que me le quita toda la vida y no me le aporta nada. Entonces este me quita la suciedad pero me aporta como esa hidratación, como que me humecta el rostro. La verdad es que este es un producto que yo recomiendo para todo tipo de piel, tanto grasa, seca, mixta, porque es un jabón que es bastante, bastante gentil con el rostro. Bueno, y hablando señores de cuidado del rostro, tengo que decirles, déjenme sacar aquí todos mis potecitos, tengo que decirles que en primer lugar, vamos a empezar con este, en primer lugar el serum que yo he usado durante todo el mes ha sido este que es de olivena, bueno ya realmente se me queda como por aquí, se me está acabando y no me gusta. Pero me lo he puesto, o sea desde que lo compré me lo he puesto todos los días, mañana y noche, bueno ha habido días que no, tengo que reconocerlo, ha habido días que no me lo he puesto porque me he puesto otros. Pero el resto de los días siempre ha sido este, porque es un producto que aunque sea un serum no, yo no siento que me hidrate la piel como tal, pero si he notado que me ha limpiado muchísimo el rostro de alguna que otra manchita que yo tenía aquí o en la frente. Realmente desde que estoy usando este producto si he podido notar que se me han ido quitando muchísimas, muchísimas de las manchitas que tengo en el rostro. Obviamente esto no es de un día para otro señores, esto es, hay que ser constante, ¿no? Porque esto tampoco es una fórmula mágica, usted se la pone y se desapareció la mancha, no. Hay que ser bastante constante y aplicártelo y, sabes, cuidarte un poco más la piel porque tampoco es que es mágico. Por otro lado señores, a la hora de hidratar, he hidratado mi rostro obviamente con esta crema que es de Fresh, es mi favorita, que de paso me parece que la van a empezar a vender aquí en Sephora España porque me han dicho que sí, que la han visto y también porque en un pedido que hice a Sephora me mandaron una muestra de un limpiador de esta marca y yo dije, aquí hay una señal. Ojalá la traigan. Bueno, en fin, esta es mi crema hidratante de Fresh, esta es la de Rosa, esta es una crema que realmente hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo. En estos días que el clima está, que hace mucho frío, que hace mucha lluvia, que hace mucho viento, que la cosa está como loca, el cambio drástico de que hoy no hace frío, mañana sí, la piel realmente lo percibe y lo resiente mucho, yo me he estado poniendo esta crema y santo remedio, sobre todo en las mañanas porque en las noches me he estado poniendo otros productos que les voy a enseñar y me ha ido bastante, bastante bien. De hecho, creo que fue el año pasado que hubo una ola polar, yo nada más me puse esto, mi amor, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, y esa piel se mantuvo ahí, mi amor, on point, la ola polar ni pasó por ella. Bueno, y el siguiente producto que me he estado poniendo en las noches, solamente en las noches, esto es un aceite regenerador con rosa mosqueta, este producto, si yo no me equivoco, es de Deli Plus, pero este producto yo tengo, señores, como dos años con él y yo me lo había puesto dos o tres veces y no le he hecho más caso, pero como que un día de estos dije, déjame empecé a ponérmelo, porque un día me puse, me empecé a maquillar y me noté la piel como, no sé, como rara, como, yo no sé explicarles cómo yo me veía la piel ese día, yo dije, ¿será que me falta hidratación? ¿será que me falta algo más profundo? De verdad, que me puse a pensar que era lo que le pasaba y encontré este aceite en todos los 300 potes que yo tengo y empecé, señores, a ponérmelo solamente. Este producto, en las noches, yo agarro, me limpio mi rostro, obviamente, el cuello y todo, y agarro mi aceite, y empiezo a ponérmelo tanto en el cuello, el escote y en la cara, solamente eso. No me he puesto serum, no me he puesto hidratación, no me he puesto contorno de ojo, nada, de hecho, todo contorno de ojo también lo he hecho con ese aceite. Y al otro día, señores, la piel amanece, pero súper tersa, hidratada, se ve bastante, o sea, tiene un aspecto muy natural, muy jugoso, que de verdad que me ha gustado muchísimo. Así que he estado haciendo esto todas las noches y lo he estado alternando, obviamente, con mi aceite de Sunday Rayleigh, este es el luna, ustedes saben que el aceite que es azul, que huele a hierba, porque esto huele a hierba, nada más, también, he estado haciendo eso. Una noche me pongo el de rosa mosqueta y otra noche me pongo esta, el luna, y lo que hago es lo mismo, por todo el rostro, el cuello, el escote, y me lo dejo allí toda la noche actuando y al otro día el rostro, la verdad, es que amanece bastante, bastante bien. Y en las mañanas, la crema de fresh. Bueno, ya cerrando lo que es cuidado facial y entrando en maquillaje, voy a contarles que este mes he estado usando estas dos bases que ustedes ven aquí, que como pueden ver también tienen distintas tonalidades. Estas son las de Dior, de la línea Dior Skin, en primer lugar tengo esta que es la Star, esta yo la uso en la tonalidad 020, y en segundo lugar tengo esta que es la Forever, esta la uso en la tonalidad 010. De hecho, en el día de hoy tengo aplicada esta que es la 010. Entonces, son dos brochas, son dos bases que me encantan, me encantan, me encantan, me encantan como me dejan la piel. La verdad es que hoy tengo una muy, muy ligera capa. Yo siempre pongo poquita, pero hoy realmente tengo muy, muy poca cantidad de producto en el rostro. Son, o sea, es que las dos me dejan el rostro como muy jugoso, la piel se ve como muy tersa, se ve como con un glow natural, y eso es una cosa que me encanta. Ya yo estoy dejando a un lado las bases con acabado mate y todo eso, porque realmente ya me está gustando mucho más este efecto de glow, de jugosidad en la piel. Y estas dos bases me lo dan totalmente. Así que por eso han sido mis favoritas durante todo, todo el mes. Bueno, y siguiendo con maquillaje, voy a mostrar estos dos coloretes que me he estado aplicando durante todo el mes. En primer lugar tengo este, que es el número 04. Este es de la marca Belle de la línea Secretel. Este es el Soft Blush, ah no, el Satin Pink. El Satin Pink, que lo que pasa es que estaba leyendo donde no era. Este es el Satin Pink, el número 04, que es el que llevo aplicado en el día de hoy. Y miren qué bonito la tonalidad. Es como la tonalidad de mi suéter. Miren allí qué bonito el color. En segundo lugar estás usando este, que es de MAC. Este es de los Extra Dimension. Este es el Rosy Chic. Miren qué bonito ese color. Me encanta, me encanta, me encanta. Este hay que explicárselo con mucho cuidado, porque como ustedes pueden ver, es un colorete bastante potente. Hay que difuminarlo bastante, bastante bien. Pero es un colorete que me gusta muchísimo. Aparte de eso, tiene ese efecto glow, que también es algo que me encanta. Y ya finalizando, la máscara que he usado en todo el mes ha sido esta. Esta es de Tarte, que es la Tarte Taste. Es una máscara, señores, que el whoopillon, la verdad es que me gusta, porque me separa muy bien las pestañas. Me las alarga, de verdad que me las alarga bien. Tampoco es una máscara que se caiga a pedacitos y te deje toda esta zona llena de producto, para nada. Es una máscara que realmente me gusta y me parece que vale la pena y por eso está dentro de mis favoritos. Y ya para finalizar, tenía que salir esta belleza que está aquí, que es la paleta, la Joss Peachy Matte de Too Faced, de esta colección, que ha salido toda fabulosa. Por supuesto, yo esta paleta no la podía dejar pasar, porque es una paleta que me encanta. Me parece bella, hermosa, fabulosa, divina y todo lo lindo que se le pueda decir. Yo hice un review de esta paleta y se los voy a dejar tanto aquí arriba, como en la cajita de información, porque es una paleta que yo creo que todo el mundo necesita en su vida. Para mí es bastante completa, porque tienes para hacerte tanto maquillaje como de día, y maquillaje como de noche, tiene su pop de color, así que ustedes no necesitan nada más en su vida. Así que nada, estos son todos los productos que han sido mis favoritos durante este mes. Es verdad que el resto de productos los he ido variando. Ustedes saben que yo roto mucho los productos, pero realmente estos son los que han sido constantes. Así que nada, manitas arriba si te gustó este video, si tienes algún comentario, si quieres hacerme alguna pregunta, como siempre, me lo dejas allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todas las links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita, usted le da allí esa campanita, para que cada vez que haya video nuevo al canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.